César y el Grupo Felicidad Prepárese mi gente para bailar Porque ha llegado el Grupo Felicidad Prepárese mi gente para bailar Porque ha llegado el equinoccio ¡Rice! Arriba las patas Para todos Jujuy Para saltar Las bocas secas Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Y esto es felicidad Adivinen, adivinen Adivinen de dónde soy Tiene cerros y quebrada La ciudad donde nací Adivinen, adivinen Adivinen de dónde soy Tiene cerros y quebrada La ciudad donde nací Sí, sí, sí Jujuy se llama así Sí, sí, sí Jujuy se llama así Y la pala, la pala, la pala, las palas Me hace acordar al carnaval de Jujuy ¡Adiós! ¡Felicidad! Este Jujú Que quiero tanto Que hermoso el panorama, que bonito Me voy pa' Maimara, yo me voy Que hermoso el panorama, que bonito Me voy para Jujuy, yo me voy Allí entre la gente de mi pueblo Me espera una chalita angelica Allí entre la gente de mi pueblo Me espera una chalita A ver las palas arriba, ricos Es de Jujuy Te quiero tanto Regrese Todo con las palas, las palas, las palas Arriba, arriba, arriba Parece carnaval juzgueño Ha llegado la Pachamama Salud amigos Se acabó la pandemia Pachamama Agítala, agítala Agítala, agítala Y bata la mano pero agítala Agítala, agítala Y bata la mano pero agítala Chúpate, chúpame Chúpimos de Jujuy ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y可是 Martín España Producciones Martín España Producciones ¡Felicidades! と Quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Un día me amas y luego me olvidás Un día me amas y luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo Viene, viene si te vas 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 ¡Sí! 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 ¡Tenemos! ¡Sí! 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 ¡Tenemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Ahí estamos! ¡Eh! 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 ¡Eh Enamorado estoy, perdidamente amor, enamorado estoy de ti Qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión que nunca volverás Tú hagas culpable amor, por no sentirme amor, ahora quieres volver, pero estás bien Lágrima con lágrima, todo lo que has hecho, cumplirás, recordando Lágrima con lágrima, todo lo que has hecho, cumplirás, recordando ¿Se han cansado? Hemos traído una voz femenina desde Jujuy Con cariño para todas las chicas enamoradas Guadir Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marachitó, me marachó hoy Yo se me duele Ay, 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 como me duele La vacuna Ay, 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 como me duele Equinoccio Ey, 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 ey No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la leo Como la flor, con tanto amor Me diste tú, me pareció Me pareció y yo siempre ve Ay, no me duele Ay, no me duele Rico Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedas olvidar más Porque te di todo el amor Dice Como la flor, con tanto amor Dice tú Dice, pareció y yo Me pareció y yo siempre ve Como me duele Ay, no me duele Y las palmas arriba, arriba, arriba Dice No quiero saber de ti No quiero No quiero saber de ti No quiero Suenan los teclados saltando Dice Suenan los teclados saltando Somos teclados saltando No quiero No quiero No quiero Volverte a ver No quiero No quiero Saber de ti Jamás Jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás Jamás ¿Cómo dice la gente? Ahora vamos Nun No se escucha fuerte Nun 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 Jamás 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 Se, se, se Tenemos se, se, se Tenemos se, se, se Tenemos se Escucha, dice Hey, 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 hey Rit Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está ¿Cómo se llama? Y se llama soledad ¿Cómo sufro un corazón? Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Ahora recién comprendo a tu lado ¿Qué? 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 Mío se fue y se fue Mío se fue y se fue Que si llena Que si reír no sé Soy Y que siempre la amaré Mío se ha cansado Mío se ha cansado La vida es una Mío se ha cansado Sola tengo que disfrutar, y cuando me muera nada voy a llevar. Ya se acabó la pandemia, ya nos podemos abrazar, ya nos podemos besar, ya podemos tomar del mismo vaso, ya podemos hacer ñiqui ñiqui, felicidad. No me vas a llevar, no me vas a llevar. Es una sola, tengo que disfrutar Cuando te muera, nada vas a quedar De tu casa, el otro se va a adueñar Tu camioneta, el otro va a manejar En tu cama, el otro se va a acostar Tu platita, yo me lo voy a gastar Hoy quiero cantar, mañana quiero bailar Los de mi noxión, por lo que me ha gastado Tu camioneta, el otro se va a quedar Los de mi noxión, por lo que me ha gastado ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos! ¡Ale, no, no! ¡Vamos con mi noxión, por lo que me ha gastado ¿Qué vas a llevar? ¡Vamos! Te vas a llevar Tienen las mujeres, cuando se muevan Nada van a llevar, su zapatilla La otra lo va a usar, su bombachón La otra va a utilizar, en tu cocina La otra va a cocinar, tu pajarita La otra la va a usar, hoy quiero cantar Mañana quiero bailar, los de equinoccio Por donde andan Una me llorará, la otra se alegrará Los de equinoccio, por donde andan La vida es una zona, tengo que disfrutar Cuando me muera, nada voy a llevar Se han cansado, las chicas solteras Ah no, no, vos no Con cariño Y las manos arriba a todo el mundo Los solteros de equinoccio con las palmas, las palmas arriba Vamos a cantar estos temas de recuerdo del carnaval también A la cuenta de tres Uno, dos y tres Esta canción que canto a mí Es una más de dolor Si es que me voy llorando amigo Discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y ya Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arrágala de mi alma y mi ser Porque solamente quiero saber Que no quiere nada Que no quiere huellas que no y que no Porque estoy seguro que tú me amó Que no quiere huellas que no y que no Porque estoy seguro que tú me amó Que no quiere huellas de ti Para convencerme Para convencerme mejor que tú Yo ya te perdí Las palmas, las chingas, solteras Seguimos equinoccio Desde Jujuy los esperamos Para el mes de agosto la Pachamama Los esperamos en carnaval Espero que vivan hasta ese día Desde Jujuy Escucha Para ahí, para ahí, para ahí Para ahí, para ahí, para ahí Dos amigas Que te amo Mi vida Yo puedo comprender Y me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú Vas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú Mi amiga del alma Y me pensaba por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí en tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Dizca, rastrilla Mi alma Eres mía Silenciosa Calculadora Amiga traidora Amiga traidora Voz y palas A qué hora Y no se explica En el bien Explícame De este amor Ya está hecha del daño Amiga traidora Y la palma Es el ritmo Escucha Dizca 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 He venido a molestarte Aunque sé que no tengo curas Y que solo me quede encomendarle Al señor de la certuna Y no piense por favor Que soy loco de remate Tengo roto el culo así No sé, eso no puede arreglarse, una así de adanesidad, por favor doctor Así de adanesidad doctor, no me venden, te quiero olvidar la que no sé qué hacer Una vacía, de noche y de día, asiento en el alma y me quema la piel Así de adanesidad doctor, no me encuentro, si no la consigo puede ser fatal Fatal se lo juro, porque me doy cuenta, que al querer olvidarla, la recuerdo baja Así de adanesidad doctor Espérate, ¿por qué vamos ahora? Escucha bien, no tenemos que hablar Te prometo que ahora, todo eso va a cambiar Yo te voy a apoyar, porque puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Dice Tú, recuerdas a mil cosas, que no van a cambiar Y cuando esto es hora, se me vas a extrañar Porque yo, porque yo, sin tu amor, sin tu amor Tú, con tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Él solo vive por ti Espérame Espérame Muchas gracias, Martín España, en ilusión Como un saludo Como un saludo Solo una noche Quiero Quiero Te busco vida mía y no te encuentro Cuerpo de cirrea Tan bello un cuerpo de cirrea Quiero Quiero Te busco vida mía Y me sip La chica arriba dice Hey, hey, hey Jorge Gracias Gracias Solo una noche Que tuve tan solo una noche Quiero tener Te busco vida mía y no te encuentro Te vuelvo, te vuelvo a decir Te vuelvo a decir Quiero tener Te busco vida mía y no te encuentro Te vuelvo a decir We go, we go Y nos vamos al Maza Club Peña Norteña El que va conmigo entra gratis Viejo sin vergüenza busca vida Mala vida, porquería, mentiroso y mutero Estos dos chupachichis Y nos vamos a decir Y nos vamos a decir Cierren la puerta, échenle ya Que en esta casa nadie se va Cierren la puerta, échenle ya Que en esta casa nadie se va Saluda a mí, compas en mar Brindemos todo por la vida Saluda a mí, compas en mar Brindemos todo arriba Arriba, arriba Al centro, al centro Salud y regalé Arriba, arriba Al centro, al centro Salud y regalé Cerramos los ojitos Cerramos los ojos Vamos a hacer de cuenta Que ya estamos en Volcán Pasamos a Tumbaya Llegamos a Maymará Estamos en Tilcara Pasamos a Abrapán Pana escopal qu într con Jujoo G, g, g... Gua-, g, g, g- g.... G, 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 g... G, g, g... ¡Arriba! ¡Déjame un juguete! ¡Mis chicas soñeras! Gracias a Dios Yo también soy juguete Gracias a Dios Yo también soy juguete ¿Qué les importa si me marcho Si me emborrachos con mi piel ¿Qué les importa si me marcho Si me salgo el culo? Gracias a Buenos Aires Los esperamos en Jujuy Hoy estoy aquí Pasado mañana ¿Dónde me encontraré? Hoy estoy aquí Pasado mañana ¿Dónde me encontraré? Cárticas recibidas Mensaje por el WhatsApp Pero mi persona Nunca la ve Cárticas recibidas Mensaje para el pase bus Pero mi persona La va a dar Muchas gracias Muchas gracias Quisiera decirte adiós Quisiera decirte adiós Gracias Gracias El brujo de tu amor Me tiene contigo El brujo de tu amor Arriba Jujuy ¡Ey! 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 Desde Jujuy ¡Vamos jujeños Con amor! Seco, seco Tengo C Seco, seco Tengo C Equinoccio Nos vamos al Mazacrupeña Norte Desde Jujuy Suena ¡Ey! ¡Ey! Te quiero tanto Y las palas, 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 palas arriba Muchas gracias, los esperamos en Jujuy Trabajen, ganen plata y lo gastamos en Jujuy Para la Pachamama con el grupo Felicidad Chau, chau, chau Trabajen, ganen plata y lo gastamos en Jujuy Gracias Espectacular, espectacular Esto fue el show en vivo de César y su grupo Felicidad Y prepárate Porque no... Trabajen, ganen plata y lo gastamos en Jujuy Trabajen, ganen plata y lo gastamos en Jujuy Y activa la campanita Gracias.